Piensas que me conoces Dices que cambio a veces No sé por qué sigo aquí Si no me querías tanto ¿Para qué me dejaste enamorarme de ti? Ahora veo que fui un juego Parecía todo tan bueno Por ti mis manos puse al fuego Espero un día te toque hacerlo Oh, oh Ni una sola llama Ya no dijiste nada Pero veo que te va bien ¿Por qué tan insegura evitas y te escondes? Sabes bien lo que hiciste Y te desearía lo mejor De las cosas lo mejor El amor que merecen todos Pero ya lo tuviste Te desearía lo mejor De las cosas lo mejor El amor que merecen todos Pero ya lo tuviste Ya lo tuviste Ya lo tuviste Y te desearía lo mejor Laffes ya lo hiciste Y te desearía lo mejor Ya lo tuviste Después de la superficie Te desearía lo mejor ¡Eres! Lo que te desearía lo mejor ¿Las tienes que desearía lo mejor Pero ya lo haces ¡Pues él,¿Eres! Y te desearía lo mejor Y te desearía lo mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.